Regan que al exilado, no me estoy dejando de acordar El mar, espejo de mi corazón Las betas que me ha visto llorar, la parceria de tu amor Debo estar o donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar Para que quiero tus besos y tus labios no me quieran ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí Y tú, por ti ya Hola, buenas noches Otra vez haciendo el programa dedicado esta vez a Guillermo Carrera Infante Es el segundo programa dedicado a Guillermo Carrera Infante El primero lo hice ya hace un tiempo He empezado con esta canción Perfilia, que era la canción preferida De Guillermo Carrera Infante Interpretada por Cliff Richard Él mismo dice que la interpretación que más le gusta Es la de Cliff Richard Después otras interpretaciones, por supuesto, le gustaban Pero esta en particular le hacía reír mucho Esta en particular le hacía reír mucho Porque la canción se llama Perfilia Es de Cugat, ¿cómo saben saber Cugat? Y es una canción que ha tenido Nat King Cole Yo la puse en el programa anterior por Nat King Cole Y ahora por Cliff Richard Porque como decía Guillermo Carrera Infante Escribió en muchas ocasiones Que la versión que él prefería Era la de Cliff Richard Porque lo hacía reír, entre otras cosas Porque llega un momento que Con el acento de Cliff Richard En lugar de decir Perfilia Parece que dice Porfiria Y eso era algo que a él le divertía mucho Y a mí también Es verdad que cuando oyes bien la canción Cuando oímos bien la canción Pues en lugar de oír Perfilia en su voz Pues se oye como si dijera Porfiria Yo quise hacer este programa de Sueños de la Razón Ya llevo unos cuantos Dedicados a escritores cubanos en el exilio Y empecé por Dulce María Loinaz Que no murió en el exilio Que vivió hasta sus últimos suspiros en Cuba Carilda Olivero Se ha hecho Lesama Lima Ha hecho varios programas Y Reynaldo Arenas Y ahora Guillermo Carrera Infante Haré otros Si es posible Creo que Guillermo Carrera Infante Tomará varios programas Este es el segundo Yo quise hacer otros Quise hacer este programa Perdón El 28 de enero El día del natalicio de José Martí Porque había preparado todo un programa relacionado Entre Martí y Guillermo Carrera Infante Como saben Guillermo escribió muchísimo Sobre José Martí De todas formas voy a hablar de eso esta noche Después hice un viaje a Londres Y tenía preparado también hacer el programa Como no lo pude hacer el 28 de enero Por problemas de que estaba terminando un libro El libro del museo Que no podía dejarlo Pues entonces pensé hacerlo en Londres Junto a Miriam Gómez Pero no pudo ser Porque se está viendo bien ¿Lo están viendo bien el programa ahora? Bueno, sigo No pude hacer el programa junto a Miriam Gómez Porque yo estuve muy ocupada también en Londres Ella también de su parte Entonces aunque nos vimos mucho Aunque pudimos estar juntas mucho tiempo Pues no coincidió en que tuviéramos el tiempo suficiente Para hacer un programa de calidad Que espero que en algún momento Podamos hacer desde Londres Ya tranquilas, asentadas Yo quería incluso enseñar La edición de La Ninfa en constante en Japón Una edición maravillosa Una edición que parece como dice Miriam Gómez El libro una flor De como han hecho los japoneses La edición de una de las novelas Últimas de Guillermo Carrera Infante Que salió de manera póstuma Publicada por Galaxia Gutenberg Con el trabajo intensísimo De edición de Antonio Mugné Con la ayuda de Miriam Gómez Que ha sido para todas estas ediciones Que se han hecho de manera póstuma Pues su trabajo ha sido esencial Ha sido fundamental Es un trabajo bestial Es un trabajo bestial que ella hace Que lo hace con mucho amor Con todo el amor del mundo Y que le ha llevado Le lleva mucho tiempo Claro Porque ella también tiene que Que dentro de la obra de Guillermo Pues estudiar mucho más De lo que ella sabe Que es muchísimo lo que sabe Después quise hacer el programa El 21 de febrero Que fue la fecha En la que murió Guillermo Francamente yo no me sentí animada Porque es un día muy triste para mí Para todos Es un día Ya yo estaba aquí en París Ya había regresado de Londres Pero es un día que siempre Recuerdo de una manera muy rara Muy rara Cuando yo recibí la noticia De su muerte Yo estaba mirando Qué casualidad La película Niágara De la que él escribió Con Marilyn Monroe Y que él Era una película que le gustaba mucho Me llamaron Era una periodista Para decirme Miriam estaba en el hospital En ese momento Y fue muy doloroso Pero Hubiera querido Obtener la fuerza Para hacerlo el 21 de febrero Para hacerle un homenaje a él No puedo ser Le hice otros homenajes en mi blog Y Hoy hago el segundo programa Haré otros programas Porque hoy voy a hablar De muy pocos libros En realidad Voy a hablar De Mea Cuba Que es un gran tomo A ver cómo lo puedo ver Mea Cuba antes y después Que es la edición Que se ha hecho Con Dentro de la La publicación De sus obras completas Por Galaxia Gutenberg Con un trabajo muy esmerado Del editor Antoni Mugné Y de Miriam Gómez Voy a hablarles también Bueno De las diferentes ediciones Voy a hablarles De un libro Que yo aprecio mucho De Carlos Ripoll José Martí La vida íntima y secreta De José Martí De Guillermo Mi música extremada Porque tiene una relación Con este libro Aunque no parezca Y de otros libros Que les voy a presentar Yo quería hablarles Hoy Del exilio De Guillermo Carrera Infante Y no solo Del exilio De Guillermo Carrera Infante Del exilio De tantos Escritores cubanos De tantos cubanos Que debieron Irse de su patria Escribir Su obra Fuera De Cuba Integrarse A otra A otra cultura Y a otra lengua A otro idioma En algunos casos Y claro El primero Del Hay muchos No solo Del siglo XX Para acá Después del año 59 También El gran exiliado Para mí es Desde luego José Martí Que se fue Tan joven De Cuba Dos ocasiones Y Sin embargo Toda su obra Toda su vida Estuvo Absolutamente Dedicada A la libertad De Cuba América A la También A Europa Hay muchos Artículos Ensayos de Martí Sobre Europa A sus viajes Y Yo quería Dedicar Este Este programa De sueños De la razón Al exilio También lo quiero Al exilio De esos escritores Pero sobre todo Del de Guillermo Cabrera Infante Y particularmente Quería dedicar Este programa A alguien que yo sé Que no lo está viendo Hoy Isadora Villar Que es una gran Es la infanta Difunta Como decía ella Y hoy lo dice Todavía más Mis respetos Y mi gran Admiración Y mi dolor Solidario Con Isadora Villar Que espero Que pueda ver Este programa Pero ella es una Gran lectora No solo de Guillermo Pero de Guillermo Una gran admiradora También Yo como les dije En el programa anterior Conocí mucho a Guillermo Fuimos muy amigos Tenemos historias Muy bellas Muy cómicas Guillermo era Como dije antes Una persona De un gran sentido Del humor A pesar de que Se ha dicho Guillermo Que teníamos mal carácter Que en las fotos Se le ve Con la cara Un poco Posca Cerrada No, no Guillermo era Una persona De un gran carisma De un gran humor De un tímido También Muy tímido Y de una De una Entrega Para las personas Que él quería Y admiraba Tremenda Yo le recordé En el programa anterior Como la primera vez Que me dedicó Un libro Puso Estábamos en una Feria del libro Estábamos compartiendo Firmas En la Feria del libro De Madrid Y él me dedica El libro Que yo le extendí Me puso Para Zoe Lo mejor Entendí yo ¿No? Y yo le dije Ay Guillermo Muchas gracias Por poner Por desearme Lo mejor Y dice No, no No, mira bien ¿Qué es lo que te puse? Entonces Miro bien Y me dice He puesto Para Zoe La mejor Eso para mí Nunca lo olvidaré Porque para mí Que alguien Tan grande Como Guillermo Cabrera Infante Que era mi maestro Que es mi maestro Que durante tantos años Lo leí Dentro de Cuba Y lo sigo leyendo Todavía hoy Releyendo Dijera eso Con tanta humildad Tanta naturalidad Pues para mí Es Ha sido Y será siempre Uno de los premios Más grandes Literarios Que recibiré Que recibiré siempre Yo creo que De los más grandes Es el más grande Yo quería Empezar diciendo Que con Guillermo Se han cometido Muchísimas injusticias Lo dije en el otro programa Lo quiero reiterar Injusticias de todo tipo Se le han Cargado Cosas que no hizo Escritos que no dijo Todos los escritos Que no escribió Todos los escritos Que Guillermo Escribió Incluidos Los que Lo que es Lo que él sabe Que serían incómodos Para él mismo Escritos al inicio De la revolución Están Publicados Incluso en este libro En este volumen Por eso se llama Mea Cuba Antes y después Todo está dicho Todo está escrito Y además de eso Quería Recordar Que si bien Hay personas Que han sido Muy críticos Y han atacado A Guillermo De manera Directa Y bestial También ha habido Personas que lo han Defendido mucho Que lo han querido Mucho Que han hecho Prólogos Maravillosos Estudios Extraordinarios De su obra Como es el caso Bueno de Anthony Mugné Como es el caso De Rosa Péreda Juan Cruz Bueno hay una revista Que les voy a presentar De muchos escritores Que se reunieron Para crear este número De la revista Art Satellite City Que se hizo Entre París Y Nueva York Con mi hermano New Jersey Con mi hermano Y Gustavo Valdés Le hicimos los dos Es un número Dedicado enteramente A Guillermo Cabrera Infante Es una revista Que hacemos Sobre los artistas Y escritores Del exilio Verdaderamente exiliados Pero hay un ataque Que a mi Me molestó Una enormidad Porque es un ataque Muy Muy De los peores Que se le han podido hacer Porque el primero Ya estaba muerto No podía responder A pesar de que su obra Está ahí Y su obra Responde por él Pero fue el ataque Que le hizo El El tipo este Leonardo Padura El escritor Del Raulismo Lai Que dijo En una entrevista En ABC Que todo lo que había escrito Guillermo Cabrera Infante Fuera de Cuba En el exilio No servía para nada Que no había escrito Nada de valor Que no había logrado Una obra Fuera de Cuba Es una falsedad Macabra Malsana Mala Como es este personaje Que es muy malo Porque Guillermo Cabrera Infante Toda su obra Casi toda su obra La escribió En el exilio Su obra novelística Tiene una obra De cuentos De ensayos Cinematográficos De cuando él Era periodista En Cuba Él siempre lo dijo Que era un periodista Que se había convertido En escritor Había tenido Un gran maestro El señor Ortega Que después se fue Para Venezuela Y que fue El gran maestro De Guillermo Cabrera Infante Siempre Lo dijo De la revista Carteles Y Ese ataque Fue muy Desagradable Muy bajo Muy bajo Como suelen hacer Esta gente Esta gentusa Cagonia De Cagonia Los Cagonios estos Pero por suerte Después Hubo La magnífica Respuesta De El escritor Y ensayista Que vive en Barcelona Aurelio Mayer Que Respondió A Padura Diciendo Que no Que la obra De Guillermo Cabrera Infante Es una obra magistral Una obra Como Como Que fue además Premio Cervantes Que es una obra Que se Se relee Se estudia Y todavía Se habla De ella Y se seguirá Hablando De ella Por mucho Tiempo Cosa que no Pasará Con la obra De Padura Porque Lo que si es cierto Es Que Una sola frase De Guillermo Cabrera Infante Vale muchísimo Más Que todas Las mierdas De novela Que ha escrito Este Tiparraco Que lo único Que hace Es Embadurnar Insuciar La literatura Cubana Pero ya Después de eso Ha habido Otras Manifestaciones Muy inteligentes Es porque Lo que esta gente Intenta Siempre Es Una Degradar A los escritores Exiliados Disminuirlos Incluso apoyándose De otros escritores Exiliados ¿No? Y de Y de Rebeístas Que ellos Mismos Han hecho En el exilio ¿No? Atacarlos Y Hacer De alguna Manera Que estos Escritores Sean Vistos Como Como gente Que no hizo Una gran obra Como gente Que no sirve Para nada Se les puede Tachar Incluso De listas Ahí voy a leer Algunas cosas De Proposiciones De encuentros Que su nombre Hola Noemí Hola a todos Sé que están entrando Que están viendo Les agradezco mucho Que estén viendo Este Sueños de la razón Dedicado El segundo Dedicado Guillermo Cabrera Infanto Entonces Después Ha habido Otros Otras Maneras De De Estar De 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 Destruir La obra De escritores Del exilio Que es Incluso Desde el exilio Hablar mal De ellos Como he dicho En programas De televisión En Miami En revistas Estas Que existen Ahora Desde el exilio Que No son Para mí Aunque 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 Hagan su paripé No llegan A ser Revistas Verdaderamente Y como Tiene que ser Antigastristas Yo He visto Como En mi caso Por ejemplo Han hecho Una Han tomado Una decisión De no Mencionarme O sea En mi caso Es Olvidar Mi nombre Que yo existo No me mencionan En ninguna parte Mi nombre Tratan de quitarlo De todas las listas Incluido Incluido Cuando por ejemplo Citan En alguna parte O tratan Por el contrario De reunirme Con personas Que ellos Saben Que yo No estaré Nunca Por un problema De principios Y entonces En ese caso Pues yo me retiro Y en ese caso También Mi nombre Desaparece ¿No? En el caso De Guillermo Ha habido Otra tercera Fase De ataques A Guillermo Que Ha sido A través De la apropiación De sus títulos De la apropiación De su obra Para crear Una especie De 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 montaje Encima de su obra Para opacar su obra O sea Cuando alguien Viene con un título Que tenga que ver Con un título De Guillermo Como fue El lunes de revolución La revista Que él creó Cultural en Cuba Que también tuvo Un programa de televisión Y se parece Una escritora De Cuba Con un título Que se llama Domingo de revolución Una novela Eso es Una forma Una manera De Apropiarse De un título Ya registrado Por este gran escritor E imponerse Como otro título Que se le parezca Para que cuando Alguien entre Porque esto Lo tienen muy estudiado En Google Y hagan búsqueda Y todo eso Pues una vez Que se entre El título De Guillermo Cabrera Infante Inmediatamente Automáticamente Va a entrar El título Que tenga Que hayan cogido Para opacar Para aplastar La obra De Del escritor En 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 cuestión No me pongan Comentarios Que no tengan Que ver Con Guillermo Cabrera Infante Porque me están Sacando Del Del tema Y en otro momento Ya yo hablé De Carlos Varela En otro momento Hablaré de Carlos Varela Este es un programa De Guillermo Cabrera Infante El que lo quiera Ver bien Y el que no Aire Pero no me saquen Del tema Por favor Porque yo tengo Muy preparado El programa Lo siento mucho Pero ahora Ahora mismo De otro tema No voy a hablar Entonces Con mis disculpas Y todo Pero quiero Que lo entiendan Así Yo He estudiado Mucho Esta situación Porque yo mismo He sido víctima De esta situación Y otros escritores De mi entorno Han sido víctimas De este ninguneo De este ninguneo De los De los castristas Y de estos escritores Y castristas Cagonios Que entran y salen Se cuelan Ya se han colado En todas las ferias Del mundo Se hacen Los 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 más importantes Si pueden Ponerte El pie Te lo ponen Para que no No te No te inviten A esto y a lo otro Y lo tratan de hacer Siempre De una manera Que para ellos Ellos creen Que resulta elegante Pero que sigue siendo Muy puerca Muy cochina Y muy desagradable Para los escritores Que Llevamos muchos años En el exilio En mi caso 30 años Guillermo Estuvo muchísimos más años En el exilio 50 años En el exilio Murió en el exilio Toda su vida Estuvo entre Bueno Bélgica Primero España Y después Inmediatamente Londres Donde vivió La mayoría La gran parte De su exilio Yo quería comenzar Por este libro Que como ven Les presenté antes Mea Cuba Antes y después Que como dije Es una edición De Galaxia Gutenberg De sus obras completas Ya han salido El cronista de cine Escrito cinematográfico Este que es el segundo Mea Cuba Antes y después Escritos políticos Y culturales La narrativa Publicada en vida La narrativa Póstoma Que también lo voy a presentar Los escritos cinematográficos Ensayos literarios Saldrán Miscelánea Lenguaje Viajes Ciudades Y miscelánea Música Humo Variedades Porque como Recordarán Guillermo dedicó Una gran parte De su vida A escribir Sobre La música cubana Y la música cubana Forma parte De la obra Toda la obra De Guillermo ¿No? En este prólogo Que escribe Anthony Mignet Que es un prólogo Extraordinario Porque da mucha Información Mucha información Trabajada Con Porque él la trabajó Solo la buscó En la biblioteca En Nueva York Aquí y allá Y también Por la información Que le propició Miriam Gómez Con toda su Sabiduría Toda la cantidad De documentos Que posee Por ser La heredera De Guillermo Guarera Infante Y su viuda Otra cosa Fíjense que hay un libro Que salió de Cuba Que han querido Hasta decir Donde entrevistan A la primera esposa De Guillermo Guarera Infante Ignorando Y queriendo Desaparecer A la verdadera Viuda De Guillermo Guarera Infante Que todo el mundo Sabe Que es Miriam Gómez Y que es la persona Que ha estado Desde los 22 años Casada Con Guillermo Guarera Infante Todos esos papeles Ella los tiene Ahí Todos esos papeles Los tienen Las personas Que se ocupan De Todo De todo Lo que tiene que ver Con ellos dos Que los guardo Los Atesoro Para que no haya Ningún tipo De maricona En el Líbano Bien Entonces yo quería Empezar Porque Cuba Ha querido Llevarse Esa obra De Guillermo Guarera Infante Por diferentes vías La que ellos Pueden publicar Allá O creen Que pueden publicar Para Desde luego No para dársela A leer a los cubanos Sino para hacer El negociante De estarla Vendiendo Por ahí En ediciones Cubanas En ferias del libro Y todo eso Que es lo que hacen Ellos lo han hecho Con varias Otras novelas Incluido una novela mía Mi primera novela Sangre azul Hicieron una edición Que vendían En la feria del libro De Frankfurt Y todo eso Yo fui allí Y les di El consabido Meeting Y Guateque Que se merecían Pidiéndoles Que mi novela Para ellos venderla Tenían que pagarme Lo que nunca me habían pagado Derechos de autor Lo que nunca se paga En Cuba De manera correcta Quiero decir Porque creo que Algo darán Bueno El título El prólogo El título El prólogo Se llama De esta manera Ya no se puede más Ya no se puede más Estas cinco palabras Son las que cierran La obra capital De Guillermo Cabrera Infante Tres tistes tigres Y fueron también Según el testimonio De su viuda Miriam Gómez Una de las últimas Que pronunció Hace ahora Diez años Ahora hace más Hace quince Antes de morir De una septicemia En un hospital Londinense Que coherencia La de este hombre Que En medio De su De su enfermedad Las últimas palabras Que este hombre dice Son las últimas palabras De una de sus obras Magistrales De tres tistes tigres Ya no se puede más Metáfora de una vida En realidad La frase No era el verdadero Final del libro Sino el resultado De la intervención De la censura española El autor Supo Hacer de la necesidad Virtud Y con ello Consigió El mejor De los finales Posibles Esa frase De resistencia Hasta el límite Sirve para introducir Este volumen Me acuba Antes y después Llamado Tal vez Impropiamente De escritos políticos Y literarios Pero que en realidad Es una extensa Colección de ensayos Nacidos De unas circunstancias Biográficas Concretas Que probablemente En otro contexto No se hubieran producido Ni hubieran dado lugar Al libro Que tenemos En las manos Un Gran libro Yo lo tengo En varias ediciones Como podrán Ver Lo tengo Incluso lo leí En la edición Original Que desapareció Yo les voy a explicar Eso ahora Yo lo tengo En esta edición Me acuba El título Es Extraordinario Porque viene Desde luego De mea culpa Pero también Tiene El doble sentido De mearse En Cuba De mearse Que igual El doble sentido Yo nunca comprobé Con Guillermo Si Por supuesto Que es muy seguro Que él lo haya pensado Pero Guillermo Era una persona De una gran Finesa De una gran De una gran Sensibilidad Y Yo también Respetaba Esa fineza Y esa sensibilidad ¿No? Un hombre Que ha vivido En el exilio Que ha escrito Su obra En el exilio Que ha tenido Que se ha enfermado En el exilio De la manera Que se enfermó Que ha tenido Que se ha vuelto Además Que enloqueció En el exilio Le dieron hasta Le dieron Electroshock Él estuvo Muy grave Y que hace Una obra Tan contundente Una obra Que es Cuba Porque la obra De Guillermo Cabrera Infante Es Cuba No No hay Hoy En la Cuba Real Una Cuba Como la que De verdad Es Cuba O sea La verdadera Cuba No está Ni siquiera En eso Que yo llamo Cagonia Porque eso Ya no existe No tiene Ni siquiera La La fuerza Tan grande Que ese país Tuvo Porque ya Ese país Está Absolutamente Destrozado Le han Destrozado Tanto No solo La cultura La dignidad Fundamentalmente Entonces La verdadera Cuba Está En Celia Cruz Está En todos Los Exiliados Los escritores Exiliados Los artistas Exiliados Que con su obra Consiguieron Atrapar Lo que fue Verdaderamente Esa Extraordinaria Maravillosa Cuba Ese hermoso País Que Algunos Por nacer Tardes Nos perdimos Este hombre Que Desde el exilio Luchó Tanto Escribió Tanto Para que Esa Cuba Se Conservara Intacta Y lo logró Es atacado De la manera Tan baja Por estas Entusas Que dicen Ellos que viven En Cuba Yo no vivo En Cuba Yo vivo En esa Basureta Que dice Que es Ahora Cuba Pero claro Eso les da A ellos Frente a Todos estos Europeos Y profesores De universidades Americanas Le dan Una especie De 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 Avaluar ¿No? De De Ventaja Por el Mero hecho De Estar allí Que en realidad No están Porque se la pasan Viajando Se la pasan Viviendo En otros lugares La buena vida Que les da Aprovecharse De lo que Los escritores Del exilio Anterior a ellos Le abrieron Porque Guillermo Corea Infante Abrió muchas puertas Reynaldo Arena Abrió muchas puertas Y otros escritores Exiliados Abrieron también Muchas puertas Para que toda esta Bandada De Mequetrefes Se vengan a aprovechar De lo que se están Aprovechando ahora ¿No? Incluida la Feria del Libro De Miami Y cosas así ¿No? Los textos Que se recogen Aquí Sigue Anthony Mugné Son el relato De una grande sección Y al mismo tiempo Una autobiografía Camuflada Cabrera Infante Pertenecía A la especie Privilegiada De los escritores Del yo Y es lógico Que su personalidad Velada O explícita Asome En cada una De sus páginas Habrá quien lo considere Un libro político Estará en lo cierto Si un testamento De alguien Que quiso pensar Por su cuenta Es un testimonio Político Tras 40 años De exilio En el momento De su muerte Un periódico inglés Como The Guardian Lo describía así Un consistente Anticastrista Cabrera Infante Cabrera Infante No fue especialmente Derechista Y puede ser descrito Como un individualista Libertario Él mismo se describía Y me lo dijo Muchas veces Y yo lo he retomado Como un reaccionario De izquierda ¿No? Tal vez no sea Esta La etiqueta Más adecuada Para definirlo Pero es reveladora De la conducta De alguien Que siempre actuó De acuerdo Con sus ideas El exilio Es en la mayoría De los casos Una exigencia Moral Moral Creo que algunos Todavía sabemos Lo que quiere decir Una exigencia moral Mi única fuerza Decía Es intelectual Y por supuesto Moral Es cierto Que hay exilios Obligados Forzados Por una situación Límite Que puede conducir A la cárcel O al paredón Esto lo dice Guillermo Son exilios Que se viven Como una huida Como la escapatoria A un destino Trágico En cambio La mayoría De las veces Lo que mueve Alguien al exilio Es la imposibilidad Física o psíquica De seguir viviendo Durante más tiempo En unas condiciones De falta de libertad Y la libertad Como casi todo En la vida Es siempre Subjetiva Esta especie De asfixia Conduce a un tipo De resistencia Que generalmente Comporta un alejamiento O extrañamiento De la realidad En la que nos Ha tocado vivir A diferencia De la condición De emigrado O de refugiado Otra cosa Que casi siempre Está motivada Por la dificultad De subsistir En el territorio En que uno Ha nacido A la del exiliado Se puede llegar También Desde situaciones Económicas Sociales Y laborales De muy distinta Naturaleza Sin embargo Estamos demasiado Habituados A considerar La palabra Exilio Como si de una Forma de vida Se tratara Como si la Resolución De emprender El camino Del exilio Un profundo Desasosiego Mental A la hora De abandonar Hábitos Amistades Familia Lengua Y otros Muchos Componentes De lo que Constituye La esencia Humana Y la necesidad De pertenencia A un lugar Utilizamos El concepto De manera Banal Porque está Demasiado Extendido Y somos Incapaces De leerlo Como una Anomalía Como algo A erradicar Algo que Atenta Sustancialmente A los derechos Mismos De la persona Y ahí Sigue explicando Lo que ha sido El exilio Para Guillermo Y dice Habla La historia De la literatura Está plagada De casos Desde Ovidio Que se considera El primer Escritor exiliado Uno de los Primeros Escritores Exiliados A quien Cabrera Infante Rememora En el Ecergo Magistral Al ensayo El nacimiento De una Noción Que juega Con el Título De la Película De David W. Griffith El nacimiento De una Nación En la Actual La Maravillosa Extraordinaria Actriz Lidia La La Hora Romana Que sonó Para Ovidio Ha sonado Para nosotros Hace rato Desterrados Por un Falso Emperador Persiste Esa misma Condición Una condición Con otro Exiliado Ilustre Con aires Mucho menos Tropicales El poeta Ruso Josef Brodsky Definió En su Día Como la Tragicomedia Del Exilio Es muy Importante Que Cuando ustedes Lean la Obra de Guillermo Cabrera Infante Que van a Encontrar Cuba Van a Encontrar La Música Cubana Van a Encontrar Todos Esos Personajes Tan Habaneros Tan Habaneros Guillermo Cabrera Infante Nació En Jibara Pero Después Se Fue A Habana y Se Hijo Yo creo Que El Más Grande De Los Habaneros Más Habanero Que Cualquier Otro Habanero Y Sin Embargo Después Se Fue Cuando Ya Vivió En Londres Cuando Pudo Instalarse Definitivamente En Londres Ya El mismo Decía Que Era Un Escritor Inglés Que Escribía En Español Aunque Escribió Como Les dije En El Otro Programa Un Libro Maravilloso En Inglés Que Fue Muy Unido Por El Español Aquí Se Habla En Este Libro De Toda La Historia De Carteles De El Asesinato De Su Amigo Joel Westbrook En Humboldt 7 Lo Que Quizás Provocó El Que Después Guillermo Escribiera Muchos Artículos Vinculados Directamente Con Los Hechos Más Terribles De La Revolución Cubana De Eso Por Supuesto Esos Artículos Están Publicados Por El Mismo Nadie Los Ha Escondido Nunca Y De Su Amigo Alberto Mora El Padre De Mora Menelao Mora Todas Estas Personas Que Estaban Vinculadas No Solo A Través De Él Sino También A Través De Soila Y Hermos Sus Padres Todo Esto Está Aquí Todo Esto La Historia De Guillermo Está Muy Bien Explicada En Este Tomo Yo Les Les Recomiendo Mucho Que Busquen Este Libro También Es Su Vida Está Contada Por Raymond De Sousa En Un Libro Maravilloso Extraordinario Es Una Geografía To Iceland Many Words Sobre La Vida Y La Obra De Guillermo Cabrera Infante Aquí Está Todo Lo Que Pasó Cuando Humboldt 7 El Delator De Humboldt 7 Todo Lo Que Pasó Después Con Lunas De Revolución El Caso Padilla Todo Lo De El Veredicto Terrible De La Sentencia De La Biblioteca Nacional Donde Fidel Castro Dijo Lo Que Dijo Y Virgilio Piñera Se Levantó Y Dijo Tengo Mucho Miedo Tengo Miedo Aquí Está Como Testimonio De Un Sentimiento Que Empezaba A Instalarse Entre Los Intelectuales Críticos Su Partida Con Sus Dos Hijas Después Como Tiene Que Regresar Que Está Contado En Una Novela Que Les Voy A Presentar En Otro Programa Mapa Dibujado Por Un Espía Cuando Tiene Que Regresar A La Muerte De Su Madre Él Lo Ha Dejado Muy Claro No Solo En Ese Libro Sino En Otros En Otros En Escrito De Cómo Él Dice Lo Llaman Le Dicen Le Explican Que Su Madre Está Muy Enferma Cuando Él Llega Ya Su Madre Falleció Y Él Dice Con Estas Palabras Mi Madre Murió De Una Enfermedad De La Que Ya Nadie Muere De Una Otitis O sea Que Con Esas Palabras Él Está Dejando Claro Que Algo Sucedió Ya Guillermo Estaba Yéndose Ya Mucha Gente Sabía Cual Podía Imaginar Además Guillermo Había Sido Enviado Por Carlos Rafael Rodríguez Para Salvarlo De La Situación Que Estaba Sucediendo Relacionada Con Su Persona En Cuba Pese A Todas Estas Vicitudes Dice Anthony Mugné La Producción Literaria De Cabrera Infante No Se Interrumpiría Es Durante Este Período Cuando Publica Su Primer Libro Hacia La Paz Como En La Guerra Perdón Es Agua Con Limón Vista Del Amanecer En El Trópico Que Aparece En El Exilio También Son Dos Obras Que Cuando Se Editaron Fueron Presentadas Como Literatura De Ficción Y Sin Duda Así Pueden Ser Consideradas Aquí Se Cuenta Toda La Situación De La Pérdida De Contratos Como Por Ejemplo Una Vez Ya En El Exilio Se Le Fueron Dificultando Cada Vez Más Cuando Ya Él Anticastrista Cuando Empezó A Escribir Sus Artículos Anticastristas Cuando Escribió Sus Libros Donde Ya Expresaba Una Gran Cantidad De Ideas Sobre El Horror Del Castrismo Aquí Se Dice No Sería Este Un Camino Fácil Sino Plagado De Inconvenientes Las Dificultades Se Suceden Esto Lo Hemos Vivido Muchos Yo Lo He Vivido Por Ejemplo Pero Muchos Escritores Del Exilio Renaldo Arenas También Lo Vivió Lo Expliqué En Los Programas de Renaldo Arenas Y Se Le Cierra El Acceso A Interesantes Ofertas Laborales Por El Simple Hecho De Haberse Apartado De La Revolución Véase Como Ejemplo Lo Que Él Mismo Cuenta A Propósito De Un Trabajo En la Unesco Que Reynaldo Arenas Le Llamó Y Yo Sigo Llamándole La Unasco En 1966 Viviendo Con Miriam Gómez Y Mis Dos Hijas En Un Tenebroso Sótano De Londres Solicité Y Gané Por Concurso El Unesco Publicación En Español De La Unesco Cuando Me Disponía A Mudarme A París Vino Una De Esas Situaciones De Rectificación Que Son En Realidad Una Ratificación Al Revés Un Trabalenguas Español Lo Expresa Mejor Al Decir Que Donde Dije Diago No Dije Diago Sino Dije Diego Dijo Diago En Otras Palabras Había Quedado Cesante Antes De Tomar Posesión Que Había Ocurrido Juan Marinelo Embajador De Cuba En La Unesco Que Residía En La Habana Había Vetado Mi Nombramiento El Que Abandona El Paraíso Queda Condenado Por Desocuparlo Así Le Ha Pasado Una Gran Cantidad De Escritores Cubanos El Mismo Reynaldo Arenas Una Gran Cantidad A Mí A Mí Me Acaban De Botar De Un Trabajo Por Otras Razones Que Tienen Que Ver Con España O sea Me Acaban De Sacar De Un Proyecto Y Desgraciadamente Esto Es Lo Que Pasa Cuando Un Escritor Cubano Decide Verdaderamente Asumir Lo Que Es Ser Anticastrista Y Lo Que Es Vivir En El Exilio Pero Vivir De Manera Sincera De Manera Clara Transparente Y De No Estarle Haciendo El Juego Ni A Ellos Allá Ni A Editores Ni A Nadie Que Le Imponga A Uno Lo Mismo Que Te Imponían Allá Porque Aquí Es Peor Aquí Te Ellos Porque No Lo Han Vivido No Lo Han Padecido En Medio De Esta Situación Tan Compleja Cabrera Tratará De No Implicarse En Cuitas Políticas Y Se Concentrará En Su Obra Literaria Su Estancia Madrileña La Dedicará A Transformar El Manuscrito Ganador Del Biblioteca Breve Quitándole La Pátina Revolucionaria De Las Viñetas Y Convirtiéndola En Esa Celebración De La Noche Habanera Que Hoy En Día Es Tres Tíster Tigres Él Mismo Lo Rememora Durante Mucho Tiempo Guardé Silencio Me Negué A Conceder Entrevistas Me Encerré A Trabajar Y Me Aparté Tanto De La Política Cubana Como De Los Cubanos Políticos De Todos Los Colores Hizo Mucho Bien Tras Los Problemas Con La Censura Española Y Viendo Que Madrid Se Asemejaba Cada Vez Más A Un Patio De Convento El Cine Entre Comillas El Cine Nuevamente Acudirá En Su Rescate En La Figura De Un Amigo El Cineasta Joe Masson Que Le Conseguirá Trabajo Como Bionista En Londres Donde Se Trasladará Definitivamente Con Su Familia Y Ahí En Palabras De Guillermo Explica Muy Bien Cómo Fue Ese Trabajo Él Estaba Trabajando Incluso En Londres Estaba Con Trabajando Con La Actriz Jen Birkin Y Estaba Allí Paragagiosa Todos Estos Grandes Escritores De De La Época Y Él Cuenta Cómo Le Llega La Noticia Él Incluso Dice Había Visto Una Función Privada De 2001 Dicea Del Espacio En La Que Me Tocó Una Butaca Contigua La De George Harrison Y Ringo Star Los Dos Beatles Que Eran Los Dioses De Aquella Década En Agonía El Gato Offenbach Como Ya Expliqué Que Él Tenía Era Hijo De Una Gata Que Tenía George Harrison O sea Que Guillermo Entró Directamente En El Swinging London A Vivir Esa Extraordinaria Aventura Que Fue El Swinging London De Los Años 60 70 En Londres Dice Mi Madre Acababa De Morir De Una Enfermedad De La Que Nadie Moría Otitis Crónica Que Se Convirtió En Una Infección Mal Atendida Y Cuando Recorrí La Vara Después De Los Funerales Me Dí Cuenta De Que Nada Estaba En Su Lugar Cuba Ya No Era Cuba Esto Es Un Un libro Muy Claro Él Habla Aquí De Muchas Personas Escritores Y Personalidades Del Exilio Y También De Dentro De Cuba Aclara Muy Bien Quién Es Quién No sé Si equivocado No Yo creo Que Muy Claro Pero Muy Claro La Mayoría De Las Veces Porque Yo a Mí Me Me ha Tocado Comprobarlo No No solo Porque Lo Conocí Y Hablé Con Él Sino Porque También He Conocido Algunos De Esos Personajes En Otro Momento Él Habla De Cuando Este Libro Salió Mea Cuba Todos Los Problemas Que Este Libro Acabrió Porque Claro Este Libro Sale En Un Momento En España Donde Bueno La Relación De El Gobierno Español Con El Régimen Castrista Es Una Relación De Enamorados Casi Y Este Libro Fue Desapareció Desapareció La primera edición De Mea Cuba Fue Publicada Por La Editorial Plaza Janés En 1992 Pese A que Gozó De Una Buena Acogida De Crítica Y De Público Y Se Agotó Rápidamente Contra Lo Se Reeditó Corrió El Rumor De Que Había Habido Presiones Del Gobierno Cubano Hacia El Gobierno Español Y De Este Hacia La Editorial Por ello Un Año Más Tarde Cabrera Infanta Autorizó Una Edición Mexicana A Cargo De La Editorial Vuelta Creada Por Octavio Paz Que Es La Que Se Ha Venido Considerando Canónica Imaginen Esto Ya había Pasado También Con el Libro De Persona Non Grata De Jorge Edwards El Escritor Chileno Que Había Sido Diplomático En Cuba Una Editorial Fantasma En Nueva York Le Compra Los Derechos Y De Buenas A Primeras El Editorial Desaparece Según Cuentan Y El Libro No Pudo Se Publicando Hasta Mucho Después Lo Mismo Trataron De Hacer Con Algunos Libros Míos Entre Ellos La Ficción Fidel De Otra Manera Acusándome De Una Manera Muy Baja Ya Lo He Explicado Antes De Algo Que No Sucedió Con Ese Libro Porque La Persona Que Me Acusó Está Citada Dentro De Ese Libro Pidió Dinero A La Editorial Que Planeta Y Quería Hacer Un Juicio Por Algo Que No Existe Porque Es Verdad Que Yo Cité La Cronología De Su Artículo Porque Era Una Cronología Y Una Cronología No Se Rompe Por Eso La Cité Porque Era Una Cronología Pero Yo Cito Su Nombre Digo Que Es La Persona Que Ha Hecho Esta Cronología No Quiero Mencionar El Nombre Del Personaje Porque Durante El Tiempo Que Pasó Eso A Mí Me Hicieron Horrores En Las Redes Sociales Se Crearon Páginas Webs Y Sitios Para Atacarme Y Decir Horrores De Mí Y De Ese Libro Trataron De Parar La Edición De Planeta Planeta Tuvo Que Sacar El Texto De Este Tipo Que Yo Seguí Citando Porque Ustedes No Me Conocen A Mí O Me Conocen Yo Seguí Citando Lo Que Puse Sin El Texto Un Tiempo Que Además Me Había Pedido Que Yo Lo Ayudara Con Sus Papeles En España Que Se Me Había Cercado Para Eso Que Me Había Llamado Infinidad De Veces Para Saber Si Conocí El Paradero De Una Película De Gutiérrez Alea O sea Una Cosa Cochina De Esta Que No Se Si La Hizo Por Su Propio Deseo O Por Otras Cosas Y A Eso La Historia Dirá Dictará Su Fallo Como Decía Como Escribió Carlos Manuel De Céspedes En su Último Diario En San Lorenzo Pues Aquí Está La Memoria Literaria Cultural Como Decía Como Dice Antónimo En Este Maravilloso Extraordinario Prólogo Y Hay Por Supuesto El Final De Este Ensayo Que Antecede El Libro Tiene Un Final Maravilloso Dice Su Exilio Fue Para Quedarse Y Así Fue Así Fue Porque Hay Exilios Que Se Ganan Hay Exilios Que Además De Eso Dignifican Yo Prefiero Ser Una Exiliada A Ser Una Esclava Mi Exilio Me Ha Dignificado He 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 Nació En Cuba Salió De Allí Con Un Año Y Dos Meses No Conoce Su País Pero Conoce Más De Historia De Cuba Y De Cuba Que Esos Cagonios Del Documental Que Puse El Otro Día Que No No Saben Ni Dónde Nació Antonio Maceo Que No Saben Responder Como Le Preguntan De Quién Es La Ilíada De Homero No Saben Preguntan La Ilíada De Homero Y No Vaya Por Favor O sea Todos Los Los Hijos De Cubanos Exiliados Que Se Han Criado Fuera De Cuba Tienen Una Inmensa Inmenso Dominio Y Conocimiento Muchísimo Más De Los Que Se Han Criado Dentro De Cuba En La Ignorancia Y En Esa Fatalidad Que Es El Adoctrinamiento Y Cada Vez Más Burradas De Todas Esa Gente Que Se Dicen Profesores En Cuba Maestros Y Que Son Verdaderamente Una Desgracia Una Desgracia Nacional Bueno Aquí Están Muchos Artículos Pero Yo Quería Leerles No sé Si me va a dar Tiempo Para Mucho Pero Quería Leerles A ver Qué Tiempo Llevámonos Todavía Hay Porque Había Pensado Hacer Este Programa El 28 De Enero De 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 Ensayos Hay Dos Extraordinarios Pero Él Escribió Mucho Más Sobre José Martí Dice El diario De Campaña Del Hombrecito De Grandes Bigotes Y Casi Calvo No Dice Que Ocurrió En La Reunión Que Tuvieron Él Y El Mayor General Con El General Negro Se Han Hecho Muchas Conjeturas Hasta Se Ha Dicho Que El General Negro Llegó A Bofetear Al Hombrecito De Los Grandes Bigotes En Una Discusión Sobre El Mando Militar O Civil De La Insurrección Perrísima Catriel Aquí Defendiendo La Dignidad Del Exilio Cubano El Hecho Es Que Manos Piadosas Arrancaron Las Páginas Del Diario Que Hablaban De La Reunión Y Ayudaron A Convertir La Reunión En Un Chisme Histórico Lo Cierto Es Que Después De La Reunión El Hombrecito Del Bigote Grande Fue Elegido Presidente De La República En Armas Y Aclamado Como Tal Por La Pequeña Tropa Allí Le Preguntaron Al General Negro Que Como El Mayor General Iba Iniciar La Invasión Con Tan Poca Tropa Y Aquel Respondió Lleva Con Él Un Gran Ejército Su Estrategia Pocos Días Más Tarde El Hombrecito Al Que Todos Llamaban Ahora Presidente Y El Mayor General Tropezaron Con Una Columna Enemiga Nadie Sabe Cómo Ocurrió El Incidente Unos Dicen Que El Presidente Se Vio Rodeado Por Fuerzas Enemigas Y Trató De Burlar El Cerco Otros Dicen Que El Presidente Echó A Correr En Dirección Del Enemigo Otros Todavía Hablan De Un Caballo Desbocado Lo Cierto Es Que Recibió Un Balazo En La Cabeza Cayendo De Su Caballo Muy Cerca De La Tropa Enemiga Y Nunca Se Pudo Rescatar Su Cadáver Reconocido Por El Enemigo Se Lo Llevaron A Puestas De Una Mula Como Un Trofeo De Guerra Primero Lo Enterraron En El Campo Pero Luego Exhumaron El Cadáver Y Lo Embalsamaron Para Llevarlo A Enterrar A La Ciudad Con El Tiempo Ese Cadáver Se Convirtió En Una Enorme Carga De La Conciencia Revolucionaria Hecho Mártir El Hombrecito Creció Y Creció Hasta Que Finalmente No Se Podía Con La Carga Y Todos Invocaban Su Nombre Hablando De Un Muerto Grande Aunque Cuando Lo Enterraron Medía Apenas Cinco Pies Y Cinco Pulgadas Yo estoy Aguantando Aquí Como Una Caballa Cada Vez Que Yo Leo Esto Sola Se Me Salen Las Lágrimas Porque Yo Sé Lo Que Significó Para Guillermo Escribir Esto Sobre José Martí Yo Sé Que Guillermo Cuando Hablaba De Martí Como Miriam Gómez Que Es Muy Martiana Lo Hacía Con El Corazón En La Mano La Gómez Con Martí Es Una Relación De Una Profundidad Tan Grande De Una Belleza Que No Se Puede Yo Sé Cuando Esto Cuando Leo Esto Sé Cuánto Tiempo Le Pudo Haber Llevado O Cuánto Dolor Pudo Haber Sentido Al Escribir Este Fragmento De Dedicado José Martí Hay Un Momento Quiero Hacer Una Pausa En Este Libro Para Leerles El libro Que Les Que Les Dije De La Vida Íntima Y Secreta De José Martí Porque Tiene Que Ver Precisamente Con Esto Con La Muerte De Martí Hay Un Capítulo Que Se Llama Martí Y Los Estupefacientes Y Las 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 Los Estimulantes Y Las Drogas El Café La Muerte De Martí Y Esto Empata Con Esta Muerte Que Acabo De Descrita Por Guillermo Quizás Se originó Por Ser Adicto Al Café En Su Viaje Desde Playitas A Dos Ríos Tuvo Que Acostumbrarse Al Cuba Libre Que Era Miel Y Agua Y Al Rabo De Mono Cocimiento De Hojas De Naranja Para Sustituirlo Poco Antes De Su Muerte Anota En El Diario Del Café Hablamos Y De Los Granos Que Lo Sustituyen Y Sus Últimas Palabras Allí Son Las Siguientes Me Trae Valentín Un Jarro Hervido En Dulce Con Hojas De Higo Martí Pasó Sus Últimos Días En Un Lugar Casi Despoblado Cerca Del Encuentro Del Cauto Y Del Contrama Y Es Probable Que Hiciera Algún Tiempo Que Hiciera Algún Tiempo Que No Tomaba Café Máximo Gómez Para Quien El Café Era También La Bebida Favorita Contó De Esta Manera La Tragedia De Dos Ríos La Cosa Pasó Así Un Isleño A Quien Yo Enviaba Al Pueblo Buscar Café Me Traicionó Y Dio Cuenta Sandoval Que Yo Me Encontraba Allí Con Mucha Gente Esperándolo Pero El General Español Juan Salcedo Jefe Militar De La Provincia De Oriente Basado En El Informe Que Le Dio El Coronel Sandoval Puso El Pedido En Boca De Martí A Raíz De Los Acontecimientos Publicó Esta Versión Martí Gómez Al Frente De Unos 800 Hombres Acamparon En Boca De Dos Ríos Los Cabecillas Quisieron Correr Una Ventura Se Destacaron De Las Fuerzas Que Mandaban Y Fueron A Lechería A Tomar Leche Y En Dicho Sitio Le Preguntó Martí A Un Hombre ¿Te Atrevas A Ir A Las Ventas De Casanova A Traerme Café Y Este Le Replicó Presidente La Empresa Es Muy Arriesgada Anda Por Ahí Las Tropas Y Caeré En Su Poder Pero Martí Le Dijo Uno Solo No Inspira Recelo Y Salió A Cumplir El Encargo Aquí Se Habla De Intriga Militar No Intriga Militar Yo Siempre He Dicho Que No Que No 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 Yo Creo Martí Lo Hizo Por Pingú Señores Martí Era Pingú Martí Sabía Martí Tenía Yo Creo Que Tenía En Su Alma Ese Presentimiento Y Ahí Sigue Todo El Cuento De La Relación De Martí Con Bueno Pues Con El Café Con El Hachís Como Cuenta En ese Maravilloso Poema Que Termina Hachís De Mi Dolor Ven A Mi Boca Es Un libro Maravilloso Es Un libro Que tiene Este Otro Capítulo Martí El Sexo O sea Un libro De Un Gran Conocedor De La Hora Martiana De Un Hombre Que Yo Tuve El Privilegio De Escribirme Con Él Carlos Ripoll Pese A que Bueno También Se ha Dicho Que Bueno Lo Que Se Dice Siempre Cuando Alguien Se Dedica A Una Obra A Trabajar Una Obra Como La Trabajó La Obra De José Martí Voy A Volver Al Libro De Guillermo Porque Hay Otro Fragmento Otro Artículo Otro Ensayo En Este Libro Que Se llama El Martirio de Martí Que Les Recomiendo Muchísimo Dice Para Decirlo Pronto El Martirio De Martí Fue Su Exilio Y El Exilio Fue Su Éxito Está Hablando De Martí Pero También Está Hablando De Él Está Hablando De Muchos Escritores Exiliados Cubanos Su Martirio Fue Una Forma De Fracaso Pero A La Vez Fue Un Triunfo Nunca Exiliado Alguno En América Perdió Tanto Con Su Destierro Perdió Exactamente Su Tierra Y Ganó Más Para Convertirse De Un Oscuro Aprendiz De Panfletista Cuando Lo Deportaron De Cuba Sin Haber Cumplido Los Veinte Años En Uno De Los Más Grandes Escritores De Habla Española Y Sin Duda En Nuestro Primer Procista Esa Prosa Densa La A A Escribir Martí En Su Destierro Académico De España Y En Su Exilio Provisional En Estados Unidos La Vida Entera De Martí Consistió En Tratar De Recordar Toda Su Tierra Terminar Su Destierro Y Al Mismo Tiempo Crear Una Cuba Libre Porque Le Era Imposible Vivir Bajo Un Régimen Doblemente Oneroso Totalitario Y Extranjero Martí Muere Cuando Recobra A Cuba No Cuando Consigue Su Libertad Sino Cuando Termina Su Destierro Y Gana Su Tierra Fue Todo Lo Que Puede Ser Un Escritor Profesional Y Más Corresponsal Sudamericano En Los Estados Unidos Y Columnista Americano Escribiendo Su Espléndido Español Su Pobre Inglés Y Aún Cuando Escribía En Español Por A Premio Económico Tenía A veces Que Que Es virtud Del Periodista Hablar De Lo Que No Sabe Martí Incluso Llegó A Escribir Críticas De Novelas Que Obviamente No Había Leído Y A veces No Se Trataba De Una Novela Barata Sino De Libros Como Bubare Picoye Una De Conceptista Y Elocuente Más Poderoso Que Ha Producido La Literatura En Español Desde Quevedo Un Trozo De Prosa Martiana No Solo Es Reconocible A Simple Vista Y A Solo Oído Sino Que Tiene La Densidad Mensurable De Ciertos Metales Sólidos Como El Platino Por Ejemplo Y Líquidos Como El Mercurio A Soge Que Falta Su Contemporáneo Sarmiento Esta Prosa Es Una Expresión Que Se Ha Declarado Propia Del Orador Con Poco Tiempo Es Posible No Soy Orador Ya Lo Habrán Advertido Ustedes No Sé Cómo Escriben Los Oradores Si Es Que Escriben Pero La Aparente Simplicidad De Su Diario Obra Del Guerrillero En La Manigua Con Ningún Tiempo Es Igualmente Densa Y Vibrante No Hay Duda De Que En Martí Tanto La Complejidad Evidente Como La Aparente Simplicidad Son Buscadas Son Además Producto De Un Oficio Preciso Y De Una Voluntad Creadora Ejemplar Toda Su Prosa Tiene Una Urgencia Contagiosa Aun Cuando Reseña Una Demorada Exposición De Cuadros Impresionistas Pero Su Diario De Campaña Termina No Con Asan Plátanos Y Majan Tazajo De Vaca Con Una Piedra En El Pilón Para Los Recién Venidos Está Muy Turbia El Agua Crecida Del Contramaestre Y Me Trae Valentín Un Jarro Hervido En Dulce Con Hojas De Higo Señores Que Belleza Es Un Es Un Ensaio Mucho Más Largo Me Gustaría Leérselos Porque A M Me Gusta Mucho Leerles A Las A Las Personas Que Aman La Obra De Martí Me 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 Gusta Mucho Leerla Y Me Gusta Que Me Lean La La Obra De Martí La Obra De Guillermo Carrera Infante Y De Los Escritores Que Amo Profundamente Como Amo Amo La Obra De De Estos Dos Grandes Grandísimos Escritores Y Por Supuesto De Del Exilio De Martí Y él, que describe, que habla, también aprovecha para hablar de su propio exilio. Les voy a enseñar la otra edición de este libro de Mea Cuba que tengo. La última es esa que estuve leyendo, ya les enseñé la otra. Quería también hablarles, pero lo haré en el próximo programa porque ya ha pasado, creo que la hora, de este libro que tiene que ver, empata con muchas, tiene un prólogo muy bueno de Rosa Pereda, que lo conoció, fue su gran amiga. Mi música extremada, es un libro sobre la música en su obra, son ensayos, reflexiones, pero también capítulos de sus novelas, son textos que recogió, que se hizo para este extraordinario libro. Mi música extremada es un título de la Oda Salinas, de Fray Luis de León, que dice, el aire se reserva y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena la música extremada, por vuestra sabia mano gobernada. Los que han dicho que Guillermo Cabrera Infante no tenía, era un escritor de una cierta cultura, más bien anglosajona, Guillermo Cabrera Infante tenía, me consta, una cultura tremenda sobre la literatura española, de los clásicos españoles, de la literatura francesa, la biblioteca que les hablé en la otra, en el otro programa que dije, librería por librería, la gran biblioteca que tiene Miriam Gómez, que era la biblioteca de Guillermo, de los dos, está, da prueba, comprueba de la enorme, enorme cultura que tenía Guillermo, libros leídos y no una sola vez. Andy García le preguntó en una ocasión, Guillermo, pero tú te has leído todos estos libros. Y él respondió, creo que la respuesta fue varias veces, o cuántas veces te has leído estos libros, más de una vez y todos, todos los había leído. Un gran escritor, un gran hombre, un gran amigo, un hombre que yo no olvidaré nunca las cosas tan hermosas que dijo de mí, desde su grandeza, desde su enorme generosidad y fortaleza que tenía, porque su verbo hablar con Guillermo era aprender, pero era también entender una forma de hablar, como hablar con Miriam Gómez, que ya no existe en Cuba, que es esa forma tan mesurada, tan clara, tan articulada, como hablaban los cubanos, llena de palabras cubanas, pero también con una gran fuerza universal de conocimiento, de sabiduría. Perdonen por la tos, llevo ya un rato hablando. Quería presentarles, voy a presentarles durante todos estos programas, libros que se han escrito también sobre Guillermo. Aquí hay uno que yo, me costó mucho trabajo encontrar, La Habana, publicado por Que Voltaire, donde están ya Luis Boudouillet, Jean-François Foyer, que es un gran amigo, Olivier Roland, que escribieron ensayos sobre los escritores que escribieron sobre La Habana. Jean-François Foyer escribió Papá, Les Amas, Papá por Hemingway, y Le Petit Chinois, El Pequeño Chino, que es Guillermo, ¿no? Este es un libro que es una maravilla, ya está casi agotado. Los que hablan francés, los que leen francés, debieran conseguirlo, porque es un libro sobre La Habana, pero sobre los escritores que han hablado de La Habana. Quería comentarles de la revista que les hablé, que empezó llamándose Arts Magazine, el número dedicado a Guillermo Cabrera Infante. De buenas a primera nos hicieron un ataque enorme, tuvimos que cambiarle la revista, porque de buenas a primera esta revista que existía desde el año 97 o 96, apareció una revista con este nombre, que la registró en Europa. Entonces tuvimos que quitarle el nombre porque nos hicieron un ataque. Las cosas que hacen, raras, que uno no puede comprobar y decir, miren, miren lo que nos están haciendo, pero que de alguna manera son raras, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar el título, no importa, se cambió el título, se llamó la revista mucho más bonito y el logo mucho más bonito, Arts atelier City, dedicada a escritores y artistas cubanos en el exilio. Está a la venta siempre en internet y hay una gran cantidad de fotos maravillosas que, a ver, ¿cómo puedo hago para...? Que Miriam Gómez me facilitó de grandes fotógrafos que fotografiaron a Guillermo, miren qué bella la de, con Offenbach, el gato, él escribiendo, el teléfono en el piso, Offenbach, el gato, esperando porque él terminara de escribir. Y están los, es un número de homenaje, hay escritos de Iguancho Armas Marcelo, Juan Cruz, José de la Colina que murió el año pasado en México, Paz a su alma, Paquito de Rivera, que fue un gran amigo de Guillermo Jean-François Foyel, Juan Goytisolo, Ángel Arguindey, Fernando Iwasaki, Orlando Jiménez Leal, Juan Antonio Masoliver Ródenas, Aurelio Mayer, he hablado al inicio de este programa de él, Vicente Molina Foych, Anthony Mugné, Rosa Pereda, Valenti Puig, José Andrés Rojo, Fernando Sabater, la que les habla, y Mario Vargas Llosa. Y está la mano grandiosa de Miriam Cabrera Infante, y la obra inmensa de diseño, de pensamiento, de ideas de Gustavo Valdés, que es mi hermano, con el que saben ustedes, yo he trabajado mucho en esta revista, en exposiciones, cuando hice la galería Art Satellier aquí en París, miren qué bella foto esta de Guillermo, he trabajado mucho con, miren qué linda foto con Miriam, en la época del Swing in London, y hay una gran cantidad, bueno, fotos, datos, que, miren esta foto que está hecha por Jesse Fernández, gran fotógrafo, también cubano, que aparece en casi todas las novelas de Guillermo como uno de los personajes, el personaje del fotógrafo, claro, está hecha cuando él fue a visitar a Wifredo Lam, cualquiera pensaría, y la gente piensa que está con una especie de poncho sudamericano puesto, no, es un óleo de Lam, una tela de Lam pintada que se puso por encima, y esa foto es de Jesse Fernández. Una revista que les recomiendo mucho porque hay mucha información sobre él. Después, como siempre hago, antes de acabar el programa, les recomiendo dos libros, este libro, La edad de la idiotez, la perplejidad de Daniel Fernández, y La edad de la idiotez por el otro lado de la amnesia, que acaba de salir, yo todavía no he podido leerlo porque he estado bastante, con mucho trabajo, lo voy a leer porque a mí Sancutala la mala, la obra de Daniel, él lo sabe, la aprecio mucho, me gusta mucho, me río mucho con Daniel, Daniel es una persona cultísima, una persona de mucho poder de envolvencia en la cultura, porque tiene una cultura real, y es un excelente escritor, sus libros son extraordinarios, el Vive en Miami, la creo que la presentó en la feria del libro, qué suerte tuvo que lo invitaron, y aquí está otro libro del que yo hablé cuando terminó el año, porque lo escogí entre los libros, los 10 mejores libros del año, Esperando en la calle Zapote, Amor y pérdida a la Cuba de Castro, de Betty Viamontes, es una novela, son libros escritos en el exilio, es una historia muy hermosa, es una historia que les recomiendo mucho, porque es una historia de gente atrapada, no solo en lo que pasó en el año 59 en Cuba, sino también atrapados en ellos mismos, en el amor, es una hermosa novela para mí de amor, una hermosa novela también cubana, entonces la recomiendo mucho, les voy a poner, voy a terminar con otro número musical, como dirían en aquella Cuba de antes, de un compositor, un músico cubano que a Guillermo le gustaba mucho, Arsenio Rodríguez, yo estuve buscando la que le gustaba a él con Chano Pozo, pero no la encontré, pero no importa, les voy a poner una cualquiera del disco, porque todas son extraordinarias, de Arsenio Rodríguez, ¿no? y volveré a hacer otro programa de Guillermo, quedan muchos libros de Guillermo Cabrera Infante, quedan los libros que él escribió, sus novelas, sus ensayos, y los libros que se escribieron sobre él, sobre su obra, que también les presentaré porque son muy importantes para esclarecer en muchas de sus obras algunas cosas que se han inventado, mentido desde el infierno cagonio, ¿no? Entonces, como saben, como siempre les digo, sueñen, lean, nubecitas en los pies, como siempre les digo, huelen alto, lo más alto que puedan, busquen la verdadera literatura cubana, busquen la verdadera, la verdad de la verdadera Cuba, y busquen sobre todo lo que ustedes como exiliados, desde su libertad, ansían construir para que una vez en el futuro, cuando podamos, volver a crear una Cuba que si no tiene que ser, no podrá ser como aquella, que yo incluso no conocí en su total belleza, hermosura, como fue, pues podamos, con lo que nosotros hemos vivido desde el exilio, rehacerla, reconstruirla, con dignidad, con fuerza, con verdad, con belleza, desde la verdadera literatura, desde la verdadera música cubana, y no de la mierda esta que importan ahora de Puerto Rico, el reggaetón y toda esa mierda, y desde la verdadera, sobre todo, esencia universal que tuvo Cuba, porque Cuba no era Cuba, no era esa islita, Cuba era toda la fuerza universal de todo ese mestizaje, de todas esas culturas que vinieron hacia ella y crearon lo que realmente es, lo que Martí decía, ¿no? Déjenme poner el, la música Bueno, discúlpenme porque a veces la música se me traba, porque ustedes saben que yo todo esto lo hago sola, entonces a veces, pues se me va todo, y aquí estoy en esta historia Oye la música A mí también me gustaría caer cerca de Martí en algún lugar Feliz André, si tuviéramos esa máquina del tiempo, ojalá Mujeres Gracias Sonia, gracias Este programa estuvo dedicado a Isadora Villar, gran amiga de nosotras, de Sonia Mía, que también es muy, muy, de lectora grande de Guillermo Caralinfante y de Martí Mujeres Mujeres Y a Miriam Gómez, que es el alma de todo esto Miriam Gómez me ha ayudado mucho con los libros, me ha regalado libros que me robaron, me los ha vuelto a dar, me los ha vuelto a enviar Yo he comprado también otros que no tenía porque me los robaron Gracias Antonio Correa de Iglesias También es maravilloso que estés ahí, escuchando, oyendo Alexander Medeiros, Fernando Arteaga Alain Bruno Rodier Alain, mi amigo del alma, ¿cómo se va? Ah, güey, tú yo la vas, en ese merveilleux endroit, justamente Muchas gracias, nubecitas en los pies, como les digo siempre Que la vida les sea siempre hermosa, bella, Cristina Vilayonga, qué honor Gracias por ti, por ser como eres, por tu magnífica obra Armando, Damián, Calderón, a todos, muchas gracias Jorge Serrano, gracias Que Dios te proteja a ti también, a todos Gloria Chávez Vázquez, escritora del alma No he leído, el enlace que me mandaste lo voy a leer ahora Luisa María Valdés, gracias, gracias Yo voy a pasar este video a YouTube para que lo puedan también ver en YouTube Imagínate tú, una canción que ahora no se puede ni decir Por la situación que hay con estas espantosas mujeres Unas me lavan la ropa y otras me dan la comida Maida García Tu ojo es tenerte Catriel, ¿por dónde estás? Hola, Néorca, te uniste ahora, llegaste tarde, vieja Isa Valdés, gracias Maida García Gracias, gracias Milagros, muchas gracias Milagros Levy Un beso muy grande Nubecitas en los pies, cuídense, duerman bien Los quiero mucho Viva el exilio cubano Cuídense, gracias Agradecimiento y sucesor Agradecimiento de sucesor Agradecimiento de sucesor La